Decía Carlos, doctor, que en la escala del ejercicio del derecho existen los graduados en derecho o graduados de abogados. Los licenciados en derecho. Están los abogados y están los juristas. Esos son los maestros. Pero el doctor Negro Vera ya sobrepasó todo eso y él ha pasado un nuevo estadio del ser humano que se ha convertido como una conciencia nacional. Y él no va a hablar de muchísimas cosas. Pero hay un tema que yo quisiera plantear, que es la razón por la que nosotros lo llamamos. Le dije, doctor, quisiéramos que venga, porque le escribí un artículo recientemente que me llamó mucho la atención. Yo creo que él desmenuce ese artículo. Se trata de la lealtad y la traición. Él habla de lo que es lealtad. Y se lo pido, doctor, porque hay mucha gente que tiene una confusión. Había un comentarista de radio y televisión que se llamaba Rafael Bonilla Ibarca, que decía, el agradecimiento no es eterno. Y realmente, yo creo que usted es lo que practica el que debe de ser eterno. Pero, a veces, hay algunos políticos que entienden que ellos valen porque alguien los designó en el cargo. Algunos presidentes entienden que si alguien fue beneficiado de algún decreto o de alguna medida, si él, disiente de él, es un traidor. Doctor, la palabra lealtad en política, defínamela un poquito. Yo tengo un criterio rígido de la lealtad y de la gratitud por formación familiar. Mi mamá, una mujer de alfabeta funcional. Así decía el artículo. Una mujer de alfabeta funcional. Las vecinas que le extendían la mano en los momentos difíciles, nunca las abandonó. Y yo tengo ese mismo criterio, quien en los momentos difíciles me extiende la mano, no se la muerdo. No importa quién sea. No importa quién sea, ni es temporal. Voy a citar un caso concreto. He recibido crítica de amigos verdaderos y de supuestos amigos. Porque yo no participé en los comités de los juicios populares al doctor Leónel Fernández. El doctor Leónel Fernández nunca me dio nada material y sí me lo ofreció y nunca lo acepté. Con motivo del quebranto de mi esposa, Carmen, y ante el atentado a Jordi, el gobierno de Leónel me ofreció y no recibí nada. Y en el caso de la tentativa de asesinato contra mi hijo Jordi, el Estado dominicano estaba obligado a investigar con sus mecanismos judiciales y policiales ese crime. Cumplía con su deber, pero sabemos en el país que estamos viviendo. Y el hecho de que lo hiciera ya es un motivo de agradecimiento, aunque era su obligación. Él cumplió con su deber. Entonces eso no hay que agradecerlo. No, pero, pero. Pudo haber no cumplido. No cumplirlo. Y ahí hay que agradecer. Entonces usted y yo estamos vivos porque Trujillo no perdonó la vida. No, 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 no venga acá a colocarte. ¿Cómo que no? Si nos agarra, nos parte la cabeza. Se olvida que sí. Ahora bien, Leónel no solamente en el caso dijo, investigue en ese caso, no. Le daba seguimiento. Le daba seguimiento. Y eso a mí me motiva a tener un sentido de gratitud. El que tenga un expediente, un papelito contra Leónel Fernández, que lo lleve a los tribunales. Pero usted no va a alimentarse el fuego. No, 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 no. Y lo voy a reiterar. Si lo llevan, no me pongo la toga para defenderlo. Pero si lo condenan, voy a verlo a la cárcel. Y que con usted, Leónel nunca me dio ni recibí de él nada material. Pero yo no me puedo sumar hoy al coro que hay contra el doctor Leónel Fernández. El que tenga algo contrario que lo lleve a los tribunales y punto. Así yo soy. Lo que pasa, Julito, es que estamos viviendo en una sociedad que está podrida desde arriba hasta abajo. Doctor, entendí ese tema, ese punto. Pero yo quiero ahora hacer una consulta casi personal. El cumplimiento del deber y la cortesía. Por ejemplo, el doctor Fernández, nadie puede decir que enfrentó a nadie, ni que hirió a nadie de palabra, ni que buscó un litigio. Y siempre fue educado, cortés y atento con las personas que pudieron llegar a él. El motivo de ser atento, cortés, es motivo de agradecimiento en este país. No, 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 doctor. La cortesía es una y la atención es otra. Pero cuando un asunto tuyo, a nivel de Estado, el Estado se ocupa de tu caso, tú dices, bueno, yo no puedo ser diferente a esa persona. Y eso es así, Julito. Doctor, la señora que vive en un barrio y un narcotraficante de pequeña monta maneja ese barrio y cuando le dice, préstame tu teléfono, tenga doña unos cuartos, resuelve el problema. Esa señora, cuando la policía va, esconde al muchacho y no le da datos. Es bien agradecida. Bien agradecida. Ella no... No, no, lo normal aquí es que no. No, mira, mira, aquí te estoy desgraciado. El mismo que te da la leche para tu hijo. No, no, no. Ahora, que el vecino del frente diga, el vecino del frente diga, ella lo tiene escondido. Y no se puede negar. Pero yo te digo a ti, es que yo creo en eso, Julito. Y de ahí nadie me saca. Julito, hay personas aquí con vida que yo me apoyé en torturadores para que no lo mataran. Gente que torturaban. Pero yo necesitaba defenderle la vida a ese. No me torture a él. No me lo mate. Sí. Y andan vivos por ahí. Lobo. No, ya el torturador se fue. Pero le salvó la vida. No era para torturarlo, no, para matarlo. Y se hizo el loco y lo dejó fugar. Y entonces yo sé, ese era tu torturador preferido. No, que tuvo un gesto de magnimidad con ese. Aunque, ¿quién sabe lo que hiciera con los otros? Y Julito, yo te digo a ti, hay mucha gente que tiene cuentas pendientes con la sociedad y conmigo. Y cuando uno ve un torturador caminar por las calles, como nosotros tuvimos la oportunidad, ¿cuál debe ser la actitud? Y dice, no, ese me torturó. Bueno, y tú lo estás viendo tan tranquilo. No, 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 no. Si un torturador, ese es un torturador. Ese es un torturador. Aquí hay personas que fueron a las 40. y torturadoras dijeron no, a ese yo no lo torturo si, es así eso es así hay una ética del torturador y entonces, Julio, dentro de todas esas cosas en el infierno tú te puedes encontrar un diablo bueno un diablito bueno y que se coló ahí y se cuelan y yo te digo a ti, ay Julito a mis 76 casi 77 años cuántas cosas yo he visto y quisiera ver más feas y bonitas don negro, usted no cree que en la actualidad hay como una especie de industria del agradecimiento vamos a decir, de gente que quiere detectar a alguien y buscar la manera de que esa persona tenga algo que agradecerle para que, como una inversión a futuro, neutralizarla como una neutralización no, yo no creo, no, no yo no lo creo pero yo tomo así un ejemplo el doctor José Salvador Omar Jorge Blanco y yo trabajamos juntos alrededor de ¿cómo era que se llamaba entero? Salvador José Omar Jorge Blanco que bien y yo no era amigo de Salvador éramos hermanos y Salvador llegó al poder y estando en el poder ¿por qué usted se separó después de llegar al poder? ya Salvador no está vivo no se puede defender entonces no puedo bien pero la gente cambia cuando llega al poder quizás Salvador no este cambió pero no pero yo vi que José Augusto fue al poder y usted no era el bufete pero espérate yo era amigo de Salvador yo no estaba identificado políticamente ni usted no era cívico no, ni nada ni para de ida doctor José Augusto sí sí doctor mire hay un tema que es un poquito al revés y es lo siguiente a veces se dice Balaguer lo usaba mucho poner insignificantes en el poder personas que quizás no calificaban por un cargo secretario de la presidencia la pregunta es la siguiente a veces era al revés a veces había personas que le daban un buen servicio al presidente el caso de Dominguez Brito Dominguez Brito y Roberto Casado ¿verdad? y y Lalane José y Lalane con con Hipólito Mejía Martín de Lavandier Jorge Martín es decir personas que hacían honor al gobierno que lo nombró y no resulta al revés que hay presidentes que deben agradecerles a sus colaboradores el haber aceptado un cargo claro sí eso es así y yo te voy a decir cosas el país debe hoy sentirse satisfecho y honrado con la presencia se lo voy a decir de Roberto Casado en el archivo general de la nación y fíjate no sé si por allá hay otros funcionarios pero para mí Roberto le da brillo al archivo y sabiendo lo que era eso antes le da le da tanto brillo que nosotros tuvimos 10 años mandando una publicación todos los meses al archivo y los señores que antes se dieron a a Casado no se supo que le dieron que destino le dieron a eso Roberto Casado le da prestigio al archivo y seguridad y confianza todos mis papeles personales no de abogados personales cuando yo tengo cosas que son terribles yo por la confianza que genera Roberto Casado y aquí están todos encuadernados bien doctor gratitud e incondicionalidad doctor no son cosas diferentes porque incondicionalidad tú estás de acuerdo con todo lo que hace esa persona yo no estoy de acuerdo con todo y en nada yo no estoy de acuerdo con el comportamiento político por ejemplo de el doctor leónel fernández ni su forma de gobernar ni su gestión gubernativa no estoy de acuerdo en lo absoluto ¿me entendiste? no pero no no va a ser ningún tipo de señalamiento ni vaya a un tribunal acusado no, no, no no lo hago ni una pública no lo hago y que me juzgue el que quiera y que me juzgue el que quiera yo he dicho yo soy el escudo de mis hijos y yo sé lo que yo he pasado con el caso de Oliveira desde la investigación judicial y policial como lo sabe Jerry Berenice la que yo he pasado y lo sabe General Polanco Gómez y lo sabe General Cuevas y lo sabe en el equipo entero que investigó el caso de mi hijo sobre los caminos tortuosos que yo tuve que pasar sobre ese caso es otro tema que vamos a hablar con el doctor en la policía tú sabes lo único que yo tengo y tenía fichas fichas y me quisieron hacer diablura todavía estaban las fichas y me quisieron hacer diablura estando Leoneer en el gobierno jefatura de la policía me quisieron hacer diablura para darle una satisfacción a lo que yo puedo decir este fue el que mató el hijo de Jordi yo dije no si someten a ese le hago un avellacorpo yo quiero yo no quiero culpar a lo inocente ni inocente vamos a hacer una pausa con el doctor negro vera y volvemos un momentito bien señores estamos hablando con el doctor vera algo y quisiéramos insertar un comentario antes de pasar al último aviso que nos va a hacer Ginette se trata de de algo que se tocó ligeramente con el doctor y es el funcionario público y sus relaciones con los presidentes nosotros tuvimos aquí en República Dominicana algunas situaciones muy especiales por ejemplo la generación nuestra se sintió frustrada primero con el mismo Balaguer por las cosas que pudo haber hecho con el poder que llegó a tener y no hizo la esperanza que tuvimos cuando llegó Salvador Jorge Blanco jurista como dice que pudo haber hecho un gran gobierno sin embargo se diluyó y con el mismo Leónel Fernández que a pesar de que hizo infraestructura todo el mundo supo que la hizo realmente con interés de hacer obras costosas porque descubrió la importancia del dinero es una opinión muy personal que nosotros tenemos pero también hay aquellas personas que entraron a los gobiernos y terminaron siendo y se dañaron personas que uno tenía no quiero decir alguno pero en la consultoría jurídica del poder ejecutivo de algunos de los presidentes llegaron personas que nosotros pensábamos que iban a aportar cosas sin embargo se metieron en la lambada y terminaron mal lo mismo en algunos departamentos ahora mismo ahora mismo Danilo Medina fue una sorpresa nadie esperaba que una persona tan sencilla tan común tan día a día iba a ser un gobierno sencillamente se diferenció del otro eso es lo que yo creo y funcionarios que están haciendo un trabajo nosotros que trabajamos los sábados en el sector agropecuario tenemos personas que enfrentan mucho por ejemplo al seguro agropecuario aquí nunca se habló del seguro agropecuario sin embargo hoy la mayoría de los productores pueden estar protegidos por voluntad del presidente si es por voluntad del presidente porque hay que darle fondos a los funcionarios pero hay algunos que sacan tierra seca de lo mojado el caso del merca hay un señor que era cultivador de piñas en la 10 años está en el merca haciendo lo que puede sin cuarto o está el caso de una señora que trabaja en electrificación rural yo a veces critico y digo pero ¿por qué estamos electrificando el país si aquí no hay luz pero hacer la infraestructura es importante lo mismo de educación tú dices hay fallas en los 100 mil millones seguro que hay muchísimas fallas pero están las aulas ahí y el que venga que arrea atrás que prepare maestros que legalice los títulos para terminar las otras aulas es decir ir haciendo cosas fue lo que nosotros pensábamos que pudo haber hecho el mismo Balaguer y Leone porque aquí hay analfabetos ¿cuál era el interés de mantener un millón de personas sin saber leer y escribir pudiendo haber hecho lo que te hizo entonces no es un capricho que están haciendo negocios si hombre siempre porque el presidente no es un guachimán que está metido en todas las oficinas muchísima gente haciendo su negocio y haciendo cositas pero no es lo mismo no es lo mismo ¿verdad? el grado entonces queríamos decir eso porque es indudable que el funcionario es exitoso en la medida que le dan recursos pero también hay gente que sin recursos puede hacer las cosas decía Federico Enríquez cuando era relacionador público Antonio que cuando los presidentes no pueden hacer nada se inventan cosas y digo Federico ¿y qué cosa? por ejemplo ascender una calle digo ascenderla convertirla ascenderla de calle a avenida calle 17 no avenida 17 avenida padre castellano avenida padre castellano entonces usted ascendía a la calle en salud pública no había cuarto usted compraba cinco ambulancias y ponía a sonar la sirena por toda la camina que eficiente está donde quiera hay una ambulancia señores vamos a oír a Ginette que nos tiene un mensaje bien el doctor Veras ya en la edad que está pues a veces escribe sobre temas que son experiencias como él dice hace un momento dice tengo mucho que he vivido pero quiero vivir más para aprender todavía más cosas doctor usted fue dirigente político o por lo menos simpatizante de una ideología no, no, no miembros del partido socialista popular pero vamos entonces a ese tema a qué se debe que Uruguay Brasil Nicaragua Bolivia Bolivia han llegado sectores progresistas izquierdistas al poder qué pasó en República Dominicana que aquí por sí mismo no se ha podido ganar ni una regiduría excepto en aquellos casos que el doctor Peña o el doctor Leónel le han dado participación donde tuvo la falla el movimiento progresista de izquierda en la República Dominicana con su propio discurso no ha conseguido un mensajero con su propio discurso ha tenido que cambiar el discurso lo que han conseguido a la cola de los partidos del sistema han llegado al Senado y qué pasó doctor este fíjate algunos de esos países que tú mencionas que están vamos a poner no no Venezuela Bolivia Nicaragua Nicaragua el Salvador en la década del 60 el proceso democrático y progresista de la República Dominicana era más avanzado con buena dirección pero este no escapa el conocimiento de que aquí hubo un movimiento en abril de 65 y que en los marcos de la Guerra Fría en los Estados Unidos hicieron su trabajo pero eso debió ser motivo de unificación no no la invasión debió ser motivo de unificación fueron muchos los factores que han incidido en eso Julito factores de la misma dirección incapacidad incapacidad y personalismo individualismo pero también te digo a ti los adversarios que tenía el movimiento progresista en la República Dominicana no eran paja de coco entonces a la hora de que se haga una comparación con porque han triunfado aquellas personas que primero recurrieron a la vía guerrillera y hoy con el voto han llegado al poder tienen las condiciones internas de cada país de esos países y la nuestra diferente la coyuntura de hoy es diferente a la de ayer hay una pregunta por ahí que te hizo alguien que tú si doctor el tema esa misma que porque la izquierda no llegó al poder doctor en el caso usted dijo yo era del coperdote te voy a decir una cosa yo no te lo voy a traer por los cabellos si en la República la República Dominicana desde Cristóbal Colón hasta hoy han tenido dos oportunidades para cambiar su historia el 27 de abril de 1965 pudo haber cambiado la historia de la República Dominicana pero los yanquis se metieron llegaron y se acabó el juego por eso aquí hay un proceso trunco que viene vamos a ubicarlo desde febrero del 44 hasta hoy y ese 26 perdóneme y ese 26 de abril en vez de llegar 27 en vez de llegar el 28 la tropa hubiera llegado un contingente cubano a ayudar un poquito a la revolución no 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 era necesario y aquí había material sí 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 lo que pasó fue que pero Julio estaba concentrado tú sabes que estaba concentrado en Ciudad Nueva y fue pero usted sabe que no fue el PRD que hizo el movimiento después que comenzó fue la izquierda que dirigía los comandos o usted y yo sabemos que es así no solamente la izquierda los PRD también estaban allí y la conspiración política la tenían los PRD eso sí el detonante fue PRD después del puente y del asalto a los amas todo cambió ahora Julio fíjate bien el segundo hecho yo estoy el 27 de abril falta uno el otro el otro tú sabes cuál es hoy hoy 22 de julio de julio 2015 tú sabes quién puede cambiar la historia de este país Danilo Medina sí quisiera mira Julito Danilo Medina tiene la sartén por el mango desde el punto de vista político para transformar la sociedad dominicana si fuera su deseo económica o socialmente en todo si en lugar de Danilo llamara esas cúpulas de esos partidos que andan por ahí con compañías llamar a lo que se llama pueblo a la gente que quiere este pueblo lo que lo quiere y quiénes son aquí tú lo conoces como yo tú sabes quiénes son lo que aquí no se han ensuciado la mano ni de sangre ni de dinero y están dispuestos pero eso no quieren sí 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 lo que pasa es que tú lo que pasa es que si viene un presidente y llama a Juan de los Palotes ven no me había visto doctor escúseme si tú llamas aquí a José Cuello o a Manegro Vera ¿sabes lo que le van a decir? no presidente ya se me fue la guagua yo no puedo ayudar no van a participar lo que pasa es que quieren sacar a uno y un sombrero como un brujo no van donde Miguel Vargas y donde Hipólito Mejía no 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 porque eso son los que coinciden pero seguro yo te lo estoy planteando con toda franqueza yo no tengo nada para negarse ustedes no 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 si llaman a José y me llaman a mí es posible no hay por qué a mí por qué a nosotros dos no no estoy hablando de dos de cien que hay pero que lo hay de dos de cien seguro que sí ahí está Eduardo Estrella ahí está el doctor Moreno que son políticos ahí está Minú yo lo estoy hablando pero esos no los quieren pero fíjate Julito fíjate Julito no no eso no es verdad oye fíjate Julito tú ni me hiciste la pregunta yo te la traje sí pero te ubicé dos cosas el 27 de abril y ahora y ahora y ahora esa persona por la influencia que tiene la simpatía que está generando puede cambiar la historia del país ese mismo llamado que le ha hecho para el Frente Nacional si vamos a hacer el Frente Nacional con un programa pero fíjate en esto yo no tú y la negro estás hablando solo bueno pero ya por lo menos me está diciendo el camino un Frente Nacional verdadero claro verdadero sí no verdadero claro ahora bien espérate tú yo no te hablo solo yo estoy hablando y yo vivo después de Abonado pero no yo sé yo creo que ustedes me lo vengo ahora yo te estoy diciendo tiene la posibilidad por la influencia que tiene en el Senado del Pueblo tú no ves que pero lo que pasa es que aquí hay gente que andan en este movimiento político en su negocio en su negocio pues tú crees que hay gente que no sabe que es verdad que van a ir a la selección a perder a la votación se van a agarrar y de ellos pero van a quedar con dinero y engañan al pueblo y le dicen que le van a ganar eso es mentira no le van a ganar nada van a perder ¿cómo? seguro no van a ganar sí van a ganar pero entonces pero lo que yo te digo a ti tú no le puedes partiendo de su concepción Danilo no va a cambiar de la noche a la mañana y va a decir el negro lo que está diletando doctor en esa misma tónica yo quería preguntarle si usted coge ahora mismo la historia usted dice yo era del PSP el partido socialista si usted coge el socialismo 75 años 80 años de socialismo soviético un buen día Gorbachev Friegan y la Thatcher se pusieron de acuerdo y se fue el muro y apareció una sociedad en Rusia que nadie sabía que estaba hasta mafia tenían y uno no lo sabía después coge y se va a Uruguay los tupamaros pasan a ser presidente se dice inclusive que Mujica participó en el acto del famoso o Mitrione Dan Mitrione se dice eso Lula su discípula y ahora mismo vamos Cuba y Estados Unidos y la FARC y las Fuerzas Armadas doctor ¿quién estaba equivocado y por qué se han tardado tanto en que Estados Unidos tenía razón? ¿que Estados Unidos tenía razón? o parece que sí porque todo el mundo le ha dado la razón mira Julio no me volteé la tortilla la que tenía razón era Cuba la razón claro y la dignidad que le sobró y le sobra a los cubanos yo por eso digo la revolución cubana con sus aciertos y desaciertos es la bandera más gloriosa levantada en América Latina y el Caribe por las marcas populares la que está ondeando en Washington no, no, no no la bandera no lo que representa la revolución cubana para América Latina y tú Julio y toda la generación nosotros saben lo que era América Latina y el Caribe antes de la revolución cubana y ahí es y que busque los números en forma desapasionada pero ahora esa revolución dirigida por hombres y mujeres ha cometido errores aciertos y desaciertos y lo va a seguir cometiendo ahora bien Julio el socialismo no ha fracasado no señor ha fracasado un modelo de socialismo Julio el proceso democrático en Venezuela y el cubano no es el mismo ni es igual el de Venezuela que el de Nicaragua ni el de Nicaragua igual al de El Salvador y nunca será igual el dominicano al de Haití serán diferentes van a responder a condiciones concretas de cada país eso es así nadie pensó que echando papel en un cajón en Venezuela iban a desplazar a esa minoría insignificante que gobernaba allí volviendo al tema de los dos momentos estelares de nosotros uno que vivimos y otro que tenemos y la fuerza lo cambió y otra que depende del que está gobernando que hay chance pregunta usted recuerda una época que las oficinas de abogados incidían en el nombramiento de jueces una época yo hablo con mi senador porque quiero el juez de la corte de aquí bien eso funcionaba usted sabe que ahora los sectores los poderes fácticos tienen candidatos que ayudan o imponen o desayudan o ayudan a que no vayan ahora ahora en esta época que no lleguen al poder nosotros queremos a fulano y no queremos a perencejo esto se hace con dinero y se hace con dinero ahora a donde voy a donde voy doctor veras un realmente un relanzamiento de este país contando con los verdaderos valores en que el presidente no sea solamente me quiero quedar sino me quiero quedar para algo y convoque esos sectores que usted y yo estamos hablando esos sectores fácticos apoyarían eso Julito cuando el doctor Leonel Fernández planteó la idea de esa nueva constitución no de modificar la constitución sino de esa nueva constitución lo que pasa fue que al país le vendieron que iban a modificar la constitución y la del 2010 es una nueva constitución por medio de Gripino Núñez Collado el doctor Leonel Fernández me constató a mí para que yo participara en esa comisión y le digo mire yo tengo muchas cosas ahí está lo que le digo siempre cuando le proponen usted no quiere pero espérate porque nadie todo tiene que yo le dije yo tengo muchas cosas de ocuparme digo yo es una labor de diversión y entonces dice no ahí va a estar este Luis Gómez digo yo Luis Gómez es una actividad en que este Luis Gómez es buena es buena digo yo pero yo creo que lo van a utilizar se va se fue y fue Luis e hizo tu trabajo como él creía ahora bien Julio yo creo que este país hay que relanzarlo relanzarlo bajo este modelo económico San Juan Timbalaguer Guzmán Salvador Hipólito Leonel Danilo no sacan a este país de este atolladero en que se encuentran doctor no lo sacan doctor pero vamos vamos a lo micro usted tuvo una generación de empresarios en Santiago con la que usted convivió y tuvo muchísima diferencia con ellos pero tenían una cosa en común que era el bien de esa ciudad y el bien del país usted recuerda a los empresarios famosos que hicieron el grupo de Santiago y después a pesar de su amistad con ellos dos o tres con los nuevos usted dice no es lo mismo no es lo mismo porque no porque aquellos tenían una concepción diferente de la vida de la política del movimiento cívico ayer había un Víctor Españate Santiago que no lo tiene hoy y te digo entonces Víctor Españate no es lo mismo que Felito no 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 ni que Manuel Estrella ni que Fernando Capellán yo te estoy hablando de personas seguro con nombre amigo todos sí pero no son lo mismo ni que la misma concepción y por eso Santiago el de hoy no es el de ayer el de ayer no es el de ayer aquí vino un aspirante alcalde que dijo exactamente lo mismo son buenos pero no es lo mismo el señor Suet vino y dijo eso José Enrique sí vino y lo dijo hace dos o tres noches dijo oye José Enrique son muy buenos y son amigos pero no tienen la misma concepción no 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 es que ese grupo de Santiago no se ha vuelto a reeditar ese grupo que estaba ahí agachado yo no lo dejaba desarrollar y al día siguiente ¿ustedes saben que lo diferenció a ese señor? en que las prioridades de ellos eran el capital de ellos primero que la ciudad que el país y aquello era en el país primero que su capital no no tampoco tampoco así lo veo Julio este fíjate Julio y yo he hablado con ellos así en el lenguaje abierto vamos a hacer algo por Santiago que se lo dice a ellos sí pero no no ahora este se han dado muchas situaciones y es que hay ciertas relaciones directas con el poder político y eso limita me entendiste con todos los poderes políticos de los últimos años y eso limita limita eso es muy serio lo que él acaba de decir porque dice entendiste Julio adelante el doctor hace énfasis entendiste no lo que pasa es que hay cosas que no hay necesidad de decirla claro y además uno no puede venir a un programa a lesionar yo no quiero el asunto lo que pasa es que él estaba diciendo algo doctor que uno no quiere herir susceptibilidades cuando dice por ejemplo que hay cosas que se pueden hacer más pero que el poder político lo limita y que se ha llegado al punto hasta de sociedades el desastre de este país ha llegado que el poder político a veces se ha asociado al poder económico y cuando esa asociación viene tú no le puedes hablar de patria porque es un contor raro yo me puedo pensar la patria dominicana es débil es es latinosa la patria dominicana parece que de papel porque yo te digo a ti Julito si por un movimiento de organismos descalificados como la OEA y otra porquería que andan por ahí está en peligro la soberanía nacional pues esto no sirve esto no sirve y yo creo que no que el pueblo dominicano digo lo que se llama pueblo que en distintas coyunturas lo ha demostrado su valor y dignidad y orgullo nacional pesa mucho y a mi que nadie me venga con consigna hueca ni que la patria está en peligro que la soberanía eso no es verdad pues entonces si esta patria está en peligro si la soberanía está en peligro no está en peligro y es de gelatina y es de papel no hombre no entonces si esto está en peligro pues entonces esto es una cuestión de papel esto es una cuestión artificial es postiza y yo creo que no es así yo quiero volver a Santiago pero en este caso doctor según la procuraduría Santiago en los últimos 6 meses 110 muertes la violencia que está pasando concretamente en Santiago que parece que se soltó el demonio hace mucho tiempo vamos a ver la violencia es un fenómeno social y lesiona hoy a la sociedad dominicana en sentido general por una serie de factores que están ahí eso es un aspecto la violencia es un fenómeno que está presente en la sociedad dominicana hoy las causas que la generan diversas en Santiago hay violencia y violencia si coge el marido se lo mata fulano porque la cela con X eso no lo lleven dentro del término de la violencia ahora los asaltos los atracos la muerte por el celular eso son acciones delincuenciales con nueva estampa en Santiago y toda tiene un hilo conductor el joven que asalta y mata para el celular el que se mete en la casa y le rompe busca los que andan la droga por el medio antes los abogados antes de la audiencia llegábamos a los tribunales penales y revisábamos el rol y el 75% de las audiencias eran ley 241 accidente ahora no es ley 5088 droga eso es así y en Santiago en Santiago en la distribución de droga es fuerte usted lo está resumiendo en algo que usted es víctima uno de los casos más sonados que casi con quien comienza la ola violenta de violencia vale la cosa es con el caso de Jordi usted sabe lo que un preso desde la prisión con antecedentes ya que todavía ese caso no termina pregunta la justicia como tal tiene un porcentaje de incremento en la violencia de Santiago no lo creo no lo creo cuando Balaguer dijo que la justicia del país era un mercado que se vende la de Santiago era la mejor lucía como una flor en un pantano y el departamento judicial de Santiago siempre ha sido si no el mejor uno de los mejores del país y el material humano en el servicio judicial de Santiago es bueno en su generalidad casi todos los ministerios casi todos los ministerios públicos han salido de allá los tres principales y el caso de mi hijo Jordi que ha tenido más de 40 renvíos es en los tribunales de Santiago porque yo no puedo decir que esos renvíos son por la acción de los jueces ¿y por qué son? al contrario los jueces han sido respetuosos en extremo con el derecho de los diputados y yo no me y yo no me siento mal por eso Julito yo no quiero no deseo no aspiro ni acepto que a uno de esos hombres que participó en la tentativa de asesinato contra mí se le viole un derecho cualquiera no y lo dije hace un momento aquí se quisieron presentar a inocentes como responsables del atentado domicilio y yo no lo permito que quite ese tema familiar ¿hay alguna posibilidad de que no sigan habiendo tantos revivos y ese caso se conozca porque no puede ser que termine dentro del siglo todos los plazos se vencen y el caso de mi hijo va a llegar a su final han utilizado julito todas las vías y no hay problema y seguimos adelante lo que pasa es que hay dos personas involucradas que posiblemente mueran antes de de que final y dice y las cosas siguen como van ¿quiénes son esas dos personas? Narciso y yo Narciso Román y yo todo ser humano nace se desarrolla y muere y en eso estamos todos los seres vivientes ahora bien yo si te digo a ti el caso de mi hijo Jordi Vera va a concluir en los tribunales no importa que negro esté vivo o muerto bien doctor nosotros queremos terminar con esto usted planteó dos puntos claves que nosotros no teníamos ni por la mente nos pasó y en los dos momentos estelares de este país aquel hubo una fuerza con la que no se puede y es la fuerza hay un movimiento espontáneo para restaurar la constitucionalidad en República Dominicana y vienen 44 mil tropas y cambian el destino muy bien ahora estamos en el 2015 hay un presidente con una base social y política sin precedentes en un momento de crisis en que nadie lo culpa de la crisis y usted dice puede haber una propuesta no de un gobierno de unidad nacional de una propuesta nacional si es convocada por él con el poder que tiene ahora mismo doctor hablen un poquito de no solamente convocar esos sectores que andan dispersos y que posiblemente la mitad se nieguen porque posiblemente si llaman al doctor Vera y dicen ay eso es para Danilo quedarse yo no me voy a sumar si llaman a Agrippino y dicen ya yo estoy agotado si llaman a la clase política de aquí posiblemente vayan si negocian la clase política es negociable verdad díganos que paso puede dar desde un programa de televisión desde un programa de televisión si Danilo convoca a las fuerzas motrices nacionales con posibilidad y calidad para cambiar la realidad dominicana te prometo Julito que de ser posible vengo vincado desde Santiago a unirme a Danilo y a ese programa ahora yo te digo a ti el país no va bien Julito el país no va bien no desde fuera lo que se ve es como que el PLD tiene secuestradas las instituciones eso es lo que se ve si si eso es lo que se ve y entonces Danilo puede decir señores vamos a sentarnos pero no no es la gente que anda buscando dinero vamos a sentarnos y no pensar en el 16 no vamos a sentarnos elevar un programa y esa organización política le va a permitir eso pero el PLD Juan Bó fue el que lo fundó vamos a dar fisonomía el origen la estirpe el espíritu del profesor y que se ya vamos a echar un lado y vamos a relanzar el país yo te digo Julito aquí hay muchísimas personas que todavía pueden aportarle que tienen las caras llenas con más arrugas que una pasa como la mía y muchísimas caras pero de buena fe quisiéramos todavía hacer algo hacer algo por el país que nos hizo seres humanos nos formó y no le hemos servido en nada tal vez hemos incidido en la vida pública pero no hemos hecho algo por lo que se llama pueblo y yo te digo Danilo 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 genera una confianza total y usted cree por ejemplo el tema migratorio con ese grupo podría llegarse a algo claro el tema migratorio no es un problema de Haití ni de aquí ese es un fenómeno social normal el fenómeno migratorio siempre es la consecuencia del desarrollo desigual de dos países de desarrollo desigual de Haití y de Argentina y ojo los haitianos y las haitianas no están en la República Dominicana porque llegaron por el espacio sideral unos llegaron cruzando el masacre que se cruza a pie otros llegaron por debajo del alambre pero ojo la mayoría llegó mediante una operación de compra y venta de haitianos y compra y venta de haitianos no es que por Julito ni por Negro ni por José sino por el gobierno de aquí que le compraba al gobierno de Haití le compraba a baraceros haitianos y la última compra fue en octubre del 78 que le compró 75 mil haitianos 80 dólares y si quieren saber si es verdad yo tengo el contrato original ¿y quién participó ahí? en ese contrato participó representando al gobierno de Haití el representante de asuntos sociales y aquí estaba aquí Frey Zinea que lo firmó también firmó el general Valdés Hilario y Mitos Rayo Vara el que actúa al presidente del fallo sí señor eso es así o sea que el asunto del haitiano los que quieren el asunto del fenómeno migratorio haitiano en la República Dominicana es responsabilidad de la minoría nacional haitiana y de la minoría nacional dominicana que las dos se han aprovechado del drama de la miseria de la opresión social de los trabajadores migrantes eso es así ese es el discurso pero cuál es la solución la solución aquí eso de que yo no dialogo mira Haití la República Dominicana tienen que acercarse mutuamente y elaborar un programa de trabajo en base al comercio el comercio el comercio que le conviene a los dominicanos es con Haití porque está ahí toma de comercio migratorio diplomático político y eso se puede hacer ¿qué pasa si usted hace un tratado con Haití y dice vamos a abrir la frontera y tenemos pero podemos hacerlo doctor ¿y por qué no? no, no así que entra en todo tú ves el plan de regularización ninguna persona está opuesta lo que pasa es que aquí han querido el plan de regularización con la integración y no era desnacionalizado sino desnacionalizado también lo que pasa es que son cosas diferentes Julito lo desnacionalizado por la ley por la sentencia 128-13 es uno ese está aquí y aquí está el asunto de regularizar que quiere aquí el derecho a la república dominicana de regular de organizar y si yo le hago una protesta a estos sectores que están hablando de apátridas y de desregularización yo digo muy bien traigan un listado de todo el que ustedes quieren que sea dominicano y lo hacemos dominicano ¿qué pasaría? no sé pero eso es burdo ¿pero por qué? yo lo que diría pero esperte Julito pero de hecho están aquí doctor y es que no pueden ir para otra parte por eso entonces vamos a regularizar pero vamos a regularizar el campeón de Tacuayú ¿de dónde es? o de Haití ¿por qué no sacan ese? ¿por qué no le quitan la nacionalidad? ¿por qué campeón? muchísimos peloteros de esos que tienen nombres rarísimos son hijos de Haitiano son hijos de Haitiano Julito el día 3 de junio vamos a regularizar eso doctor todos los hijos de Haitiano que están aquí son dominicanos y se acabó el problema pero es que no es que lo dices tú yo es que lo son y la constitución dominicana hasta el 26 de enero del 2010 se lo garantizaba Julito el 3 de junio del 2003 la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas bajo la dirección de Soto Jiménez organizó un seminario la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas organizó un seminario en junio del 2003 y con el título situación legal de los hijos de los indocumentados Haitianos y en ese seminario participamos entre otros Bernardo Vega y yo y la conclusión que yo expuse fue de que los hijos de los indocumentados Haitianos nacidos en territorio de la República Americana son dominicanos seguro doctor gracias doctor Negro Veras gracias por estar aquí que venga todos los días no